Música Bueno pues nosotros seguimos Música 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 Compartan, compartan Se van a quedar mirando Música Música Diana Pinelo Jiménez Música 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 No creo, pues no sonríen. En serio. No sé qué pasa, Dios mío. Ándeles, pues. Saludotes. ¿Qué tal están las semillas allá atrás? Eso me va para arriba. Aquí está mi raza, aquí está la gente. Poco a poco, miren el toldo. Está cervecera la tarde, está cervecera, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿De dónde? Cañas. Saludos a la raza de cañas. ¿Qué tal el coleadero? Ahí va, ahí va. ¿Qué tal los animales? ¿Están buenos? Aguas, métale, que se le botan las brecas. No, yo dije, es café, no creo, ¿verdad? Dije, este llegó del Starbucks. Pero no, saludita, viejones, saludita. Échenle. Saludos, ahí en Oregon. Isidro Rosa, saludotes. ¿Qué tal se la están pasando? ¿De dónde? ¿De dónde son? De Durango. De Durango. Ánimo, Juanito. Ánimo. Un saludo para toda la gente de Estados Unidos. ¿Quién es Chon? ¿Quién es Chon? ¿Dónde está mi Chon? Ahí está, mi Chon. Saludos al primo Chon. ¡Gracias! Un saludo a la raza de Florida, que está en el primer lugar. ¿Quién es Chon? Señores Sánchez, ¿cómo es la raza que está en Quileo Florida? ¿Quién es Chon? ¿Quién es Chon? ¿Quién es Chon? Aquí andamos, quiero echarlo. Gracias. Y aquí fue la raza de Progreso. No, la raza me conoce, pero arriba Progreso. Dice salud a Juanito de parte del Cabezas. Mucha gente me va a dar vuelta de Cabezas, pero aquí en todo día. ¡Ánimo, Juanito! La raza de Durango, aquí están. Pues así está la fiesta, serias. No, aquí no se aplaude, no, ¿verdad? ¿Sí se aplaude? No, ¿verdad? No, no se aplaude. A ver, díganme. Saludos para mi hermano que me está viendo. Ya aquí está la yaquita. Saludos a mi hermano, Maradona Flores y su familia. Ellos están en Texas. En Texas. Eso me da para arriba. Saludos a la raza en Texas que nos está siguiendo. Ya salieron, estamos en vivo. ¡Qué seriedad, Dios mío! ¿Así debe estar uno serio? Sí, para cuando uno viene, digo. Para estar yo también serio. Sí. No se aplaude aquí. No dicen que no se aplaude. Saludos para mis hermanas Chago, Guadalupe Flores. ¡Ay, mija! ¡Ah, son ustedes! ¡Ándale! Ahí está mi tía Miriam. ¿Quién es? ¡Ay, la señora que está seria! Señora, y también usted está serio. Salud para la familia Ramírez Vázquez desde Texana. Saludos. Bueno, mi raza, pues aquí estamos nosotros llevándoles en vivo. Oye, por más que quiera estar en serio, no puedo. ¡Me la calla! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Échale, saludita, saludita! ¡Saludita! 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 ¡San Felipe Río Grande! ¡San Felipe Río Grande! ¡Estamos presentes! ¡Saludos a mi tío César! ¡Ánimo tío! ¡Ánimo! ¡Dios mío! ¡Mira, mi padrino Niciagüita! ¡Saludito padrino! ¡Échale padrino! ¡Saludito padrino! ¡No le hace que mañana podamos sacar las vacas! ¿Verdad? ¡Ya no las quebraron! ¡Ya no las quebraron! ¡Ya! ¡Ya no las voy a prestar! ¡Saludos para Horacio! Quiero mandar un saludo a mi compadre Fernando Piedra, a Phoenix Arizona, y a todos los piedras y los andabas y los sábalos de Yardloro, Texas. ¡Ahí está! ¡Lo están viendo! ¡Lo están viendo! ¡Saludos compadre! ¡Saludos a Jaimito! ¡Ávalos! ¡Marco Reyes dice! ¡Chóbole! ¡Ya ve! ¡Ya lo vieron! ¡Nos luego! Martín Herrera, saludos para mi primo Jaime! ¡Chóbole! ¡Ya ve pronto! ¡Saludos al señor Jaime! ¡Saludos para el primo Jaimito, Sergio Abra! ¡No! ¡Ya párenle! ¡Ya ve! ¡No hombre! ¡Ándele! ¡Pues aquí estamos nosotros! Estamos transmitiendo desde la Colonia Progreso, Río Grande, Zacatecas, México, para el mundo mundial. ¡Ya me quebraron una! ¡Ya no me quiera seguirte eso! ¡Ya no más! ¡En Galardona, en estos grandes eventos, la belleza de la Colonia Progreso! Pura juventud Aguas chavos no la vayan a lanzar Muévase, muévase Donde dejó al Pitirigas Dante Castañeda, aquí andamos Aquí andamos Oiga Un toro me metió un patadón Le agarré los cestos Me metió un patadón Por donde me subo Saludos a la princesa Jimena Saludotes Alex Morán, saludos para mi carnal Que está con las reinas ¿Cómo se llama su carnal? A ver, aquí está su carnal Mire, Antonio Montes, saludotes Saluda a tu carnal viejón, que te está viendo A tu carnal Que te está viendo ¿Cómo se llama? ¿Ya te saludó? ¿Quién? ¿Cómo se llama? Deja te digo cómo se llama tu carnal Que estás con las reinas Alex ¿Por qué tú estás con las reinas? ¿Por qué tú estás con las reinas? ¿Por qué tú estás con las reinas? ¡Órale! Ahí está Alex Muestra la reina 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 La reina Que apriete más Larissa Dame el Daba Ahí está a un lado de usted, ¿quién oiga a mí Larisa? estoy acá entretenido estoy acá entretenido mi tío César Brian de Lupita su tía Guille, ahí está ahí está Llejón, oiga pura juventud en serio ya no se pasa ahí está Larisa de pura juventud de pura juventud pura ternura y tanda salud para Hugo Álvarez es un galán ¿cuál es Hugo? en Houston las reinas, ahí están las reinas Víctor Beltrán salud mi Víctor fuerte abrazo viejón pues aquí lleva monta otra subidera ahí está la banda amenizando tocando esta montura es el primer lugar saludos a San Felipe saludos a la gente de San Felipe saludos a la raza de San Felipe ahí están de Estados Unidos y todo de donde de Estados Unidos y toda la raza de San Felipe vámonos de ahí es una canción hay una rola de San Felipe muchas pero una perrona saludos a mi suegra Doña Chelo ¿quién es Doña Chelo? ¿quién será Doña Chelo? ¿usted? ¡ay Doña Chelo! está muy callada está muy callada Luis Piedra su yerno Luis Piedra su yerno y salúdenme a mi suegra Chaco sí, dígale, dígale regáñenlo un saludo para Junior Almanza radica allá en Colorado un saludo para Edel Almanza radica allá en Calencia un saludo para Ernesto al otro radica en Florida y un saludo para María Carmen y Carola radica en aquí en el otro lado un saludo para Jorge Almanza radica en Toronto, Texas pues sabe, pasa, pero no para todos, saludos espero se encuentren bien disfruten esta fiesta también todos nos estamos bien muy bien andele saludos saludos al chaparro hasta 6 aguas no la suelte se emocionó Valentina sube a las gradas Chaco vi a mi novio Hugo Álvarez Hugo Álvarez Hugo Álvarez no se ve no se ve Ignacio Garrizaluz a toda mi gente de Progreso onda 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 ya nomás se lo llevó lo tumbó media vuelta le he hecho una machin hueca órale ahí está viejo ánimo aquí está en el primer lugar miren pura juventud bueno sacolearro ahí tiene ahí tiene ahí tiene por los ángeles y San Francisco y también por las regalas ánimo ánimo franquimarela saludos desde MENVIS dice para las bocas secas del barranco que nomás van a a gorriar gachote saludos saludos a la raza del barranco muchas bocas secas ay dios mío es un gobiérnate que nomás este viene desbocado y viene donde estoy yo hijo 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 ay me sudó hasta el yerbanizo oiga iba a decir que le pasó pero no compartan eh está amenizando ahorita la banda Centenario ahí está media vuelta eso amerita una diana ahí están los jóvenes compartan quien grita quien grita aquí aquí vean vean esto lo bonito los charros aquí en las galas vean hola jajaja si agárrala muchas gracias muy amable ahorita me la bigoto adiós No quieren mandar saludos O seguimos enojadas Ah bueno Mande saludos pues Adiós Saludos para el güero ¿Cuál será el güero? Adiós Márquez ¡Ánimo Juanito! ¿Qué ola el termo o no ola? Más o menos Si más me la pega el agüita helada Sí, está bien Saludos a la señora que ya sacó la sección Saluden No le hace que A ver chiquis agárramen semillas Sí, hacen bien Hacen bien Ay por favor Saludos para Luz de Mireles De parte del güero Saludos para Juanito Que se va a ver Un saludo para Eléter Arón Que anda en Estados Unidos De parte de su hermano De su hermana Magali Aquí su mamita miren Aquí está miren Saludenla, saludenla, saluden Saludos para mi hermano Que anda por allá Pero en el otro lado ¿Dónde sabe? Pero allá Muy bien Mayra Sánchez Saludotes Saludos para Magali Saludos para los primos Chuya López Ahí está Caben pronto Saludos Voy con el del termo Ánimo con el del termo Vamos a mandar saludos A la gente de Florida A la gente de Houston En Houston Tenemos allá A Silverio Herrera Todos los Herrera Todos los García En Florida Tenemos a Diego González A Alfredo González Magali González Saludos para todos aquellos Para Moiseis Jiménez Para Axel Velos Para Marcos Galán A toda la gente de Juárez De Progreso Saludos Saludos para Pancho Aquí está mi combo Saludos para Magali Saludos desde Florida Ave María Purísima Ya les dije Ya las conocieron Para que se venían Sin permiso Está dormido Que chisquenlo Gobierna Oye Gobierna Saludos para Checho Para Melenque Seco Para Santa Y para Cholera Para el quesito Oye los apogos El pelo Y el quesito Para los que están viendo Saludos Para Junior Para Principito Cuidado Después de usted Cuidado Aquí estoy Aquí estoy Dice Ya no más Saludos para Junior Saludos para el Maza Saludos para el Cuchi De parte del Güero Saludos para el Cuchi Saludos para el Primo Luis Saludos de parte de Chonito Y tomando agua porque no mandaron remesas de Estados Unidos No le mandaron nada Eso si me da para abajo Saludos a Encantoki Saludos Bueno pues aquí está Mira que se le da allá arriba Dios mío Vámonos Súbanle Súbanle Todavía caben Súbanle Yo no subo Porque ya no quepo Saludos a mi sobrino El del Termo Mi sobrino El del Termo Allá está Santiago La Sal de Ávila Saludos en Tennessee Ahí está la gente Pásenle Pásenle Miguel Rico Saludos en Tennessee Hola, hola Hola, hola Me tenían con el pendiente Qué bueno que ya llegaron Qué bueno que ya llegaron Ya voy a andar bien Pásenle Pásenle Vámonos Vamos a subir por allá Vamos a subir por allá Aro Salazar Saludos Saludos Bueno mi raza Pues así está el ambiente Así está ahorita El graderío Está un calor infame Sí Ligen Jigen Jigen Jigen